Uno de los machetes que yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de tener y de probar es la pácora. La pácora es un machete cañero, en otras palabras es la herramienta que se utiliza para el corte manual de la caña de azúcar. La caña por supuesto es una planta altamente fibrosa, por lo cual requiere un diseño de una herramienta que permita dos cosas. La primera por supuesto es tener suficientemente masa para poder generar la fuerza necesaria para cortar fácilmente y al mismo tiempo ser bastante liviano para poder utilizarlo durante todo el día de trabajo. Generalmente las pácoras vienen complementadas en la parte trasera con un gancho que se utiliza también para manejar la caña cuando se la ha cortado. La pácora que vemos aquí es una pácora de tramontina hecha en Brasil. Tiene una hoja de 13 pulgadas de largo con un filo útil de 10. El mango es de 11 y media pulgadas y una de las características más particulares de ella es el espesor de la hoja que es de un poco menos de un 16 de pulgada. Es algo así como 1.3 milímetros de espesor. Entre las características particulares, porque ya a estas alturas pueden haber hecho la analogía con el Woodsman Pad, está el que está afilado hasta la punta como pueden ver en el video, lo cual permite una muy buena maniobrabilidad. El material del mango no está discutido por el fabricante, sin embargo el terminado es bastante bueno. Encontré además, como lo vieron en algunas partes del video, que es muy fácil pasar de tener un agarre muy cercano a la hoja a un agarre muy cercano al talón, aumentando significativamente el alcance de la pácora y al mismo tiempo dando la posibilidad de hacer un manejo detallado. En un principio no estaba muy entusiasmado por el espesor de la hoja y la flexibilidad, porque pensé que podría limitar las situaciones de uso. Sin embargo, cuando comencé la prueba me di cuenta que la versatilidad como machete de la pácora es bastante amplia. Tal vez la única modificación que le haría al diseño sería extender un poco más el filo, y podría construir un pequeño guardamanos para darle seguridad a la mano, evitando que se deslice hacia la hoja. El gancho, como era de esperarse, funciona perfectamente y entre las ventajas de tener una pácora o un machete cualquiera con un mango de 11 y media pulgadas, está el que se aumenta significativamente el alcance de la mano y permite manejar, por supuesto, vegetación cuando tiene espinas, evitando que se arriesgue, por supuesto, la mano cuando uno está en la caminata. La construcción con cuatro remaches de la hoja en el mango es muy, muy confiable. En el corte, tanto en la revista de un centímetro como en la madera del palet, se comportó perfectamente y definitivamente la maniobrabilidad de la pácora es sin igual en el mundo de los machetes que he probado hasta el día de hoy. Lamentablemente, el acero en el que está fabricado encontré que no tiene un tratamiento térmico adecuado y como pueden ver en el video, el filo quedó solamente con la prueba de corte que acabaron de ver supremamente maltratado y mostró todas las características que uno pretende evitar en un acero con un buen tiemple, en especial en los machetes y es el que se quiebre o el que se enrolle. En este caso, encontré que no solo se presentaron los dos, como es evidente en las imágenes que tienen, sino que además en algunos puntos se dividió y se enrolló. Para mí es bastante pobre el desempeño del acero, pero quisiera intentar haciendo un reperfilado del filo con una piedra, tal vez con un afilado un poco más grave y creo que eso tal vez consiga mejores resultados porque aunque el afilado de fábrica es medianamente bueno, el resultado del desempeño del filo me pareció muy poco satisfactorio y hasta ahora ha sido el peor de todos los que he probado.